Top 6 Luisito Comunica se declara fan de Belinda y muestra el tatuaje que se hizo de un beso que ella le dio. Hola, les comento que el conocido youtuber Luisito Comunica desató polémica entre los seguidores de Belinda tras publicar un video donde presuntamente se tatuó un beso que le dio la cantante. A través de su cuenta de Instagram, Luisito compartió un TikTok donde aparece Belinda dándole un beso debajo de un hombro, el cual presuntamente se tatuó. En el video, el famoso youtuber hizo una descripción que dice lo siguiente. Nunca les había contado que soy muy fan de Belinda, expresó Luisito. La publicación en pocas horas tenía más de 5 millones de reproducciones y miles de comentarios. Entre ellos se pueden leer los siguientes. Le ganas a Lupillo, Luisito. No creo que seas tú, puede que sea David Bisbal, quién sabe. Me voy a hacer pipí de risa, ja, 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 ese audio me mata. No, Luisito, no te marques. Grande, Luisillo. Buena vibra y la mejor energía para todos. Otro más del club. Belinda, mira esto. ¿Lo sabías? Yo hubiera hecho lo mismo. El poder de Belinda. Belindo. Fueron algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores. Y mientras los fanáticos de Luisito Comunica se divertían, algunos fans de Cristian Nodal y Belinda tacharon al youtuber mexicano de querer arruinar el primer aniversario de Belinda y Cristian Nodal. Pero la verdad es que para Luisito Comunica esto solo fue una broma, ya que aclaró que se trata de una edición en TikTok y que el tatuaje es de un fan de Belinda, quien también se tatuó a la cantante en el pecho. Luisito se hizo pasar por el propietario del video gracias a su parecido físico. En las imágenes se ve a Belinda dándole un beso en el pecho al usuario. El gesto quedó marcado en el cuerpo del joven por el labial de la intérprete de amor a primera vista, por lo que más tarde pudo acudir a que se lo tatuaran. Al final del original TikTok, el usuario presumió el tatuaje con un beso rojo de Belinda. Lo más relevante del fragmento es que el TikToker original tiene un gran parecido tanto con el influencer como con el portero de la selección mexicana de fútbol, Guillermo Ochoa, por lo que Luisito Comunica pudo hacerse pasar por él. A pesar de que es notoria la diferencia en el rostro entre Luisito y el TikToker, algunos usuarios pensaron que el influencer realmente se había tatuado el beso de Belinda, por lo que le pidieron que confirmara si era real, mientras que otros se desgastaron en explicar que todo era una broma. ¿Y bien qué opinas de este video de Luisito Comunica? ¿Crees que también Cristiano Dalí y Belinda se rieron con la broma? Escribe tu respuesta en los comentarios. Enviamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias. Gracias.